Día de Portaxon número 2 Esto sería el cómo llegar hacia la tarjeta roja Fácilmente te tienes que ir por aquí, por este lado de aquí Te mete por ahí, evita todo eso y todo eso, evita todo Aunque si quieres puedes limpiar esta parte ya que también las cosas son buenas Ya se pende cada uno Lo mismo aquí el truco con el gordito Tanque rojo, ahí, gordito ahí Que vaya para el costado, esperamos un poco, que se mueva y ya está Ahí va, ahí va, mira, mira Ahí termina de hacer sus animaciones Ahí, ahí es el punto donde le tienes que dar Pero no revienta esa cosa, de verdad No, no, no revienta, creo que no quiere reventar No, no No, no No, no, es que esa cosa no quiere, no quiere reventar, eh No quiere, tabú, creo Ahí, ahí sí reventó muy bien A veces lo mata del todo, a veces no Y es cuestión de suerte Otra cosa es famosa Que vaya No digas Qué hace Eh, miren Ese es peligroso Que no te vea mucho Tiene un tío ahí Y ya está Ese a veces jode cuando estás ahí adelante Te mira y viene corriendo hacia ti Así que es peligroso eso Y ya empezamos con el flanquil Podemos irnos más para atrás O por el costado en lo que dispara Esperamos a que el dispare Muy bien Esperamos a que el dispare Y ya está Abajo el francotirador Esto también es relativamente fácil Solo es tener paciencia Taxon es más que todo tener paciencia Y ya está Mira ahí hay otro Ahora cambiamos de arma Y le damos a esta Y ya está Importante esto Limpiar primero a la izquierda Aquí el hangar Porque los de aquí Te van a pegar muchísimo Los de aquí O los de allá Te van a pegar igual Aquí es lo mismo Aquí viene el otro Hay que irnos para atrás Hay que irnos para atrás Con cuidado Hay que irnos para atrás Es igual Derecha o izquierda Limpias primero Pero primero tienes que limpiar Uno solo de los lugares Porque si no Estos te ven O los del otro lado te ven Y ya está Ya está Y ahí viene el capitán Ese sí con cuidado Que se te da unas Que te revientan Ahí vamos Ahí vamos Y ya estaría Mira mira Ahí viene el otro Ahí viene el otro capitán Te dije por eso Alertas a uno Vienen todos Y esas disparas Alejísimos Vean lo que les digo Alertas aquí Alerta allá Como ya saben Entrando y saliendo Le responde Y ya está Se limpia Relativamente fácil Aquí Ese es el capitán De aquí Y el otro capitán También estaba ahí Y ya está Limpio las dos Y esto es lo mismo Por aquí creo Hay otro más Debe haber tres Ahí está el otro Ahí Cuidado Cuidado ¿Por qué me metí así? Miren Ahí limpio Aquí limpio Ya pueden hacer eso De ahí en paz Porque no van a tener No hay la cosa Que esta Que viene para acá De aquí Ni del otro lado No van a caer trampas Un poco de loot Por aquí Aquí también hay esto Con cuidado Más hierbas Es exactamente El mismo Procedimiento Que se hace Con una PPSH O una CAR Solo que con Esas dos armas Es un poco más Tardado el proceso Pero es lo mismo Igualito Se tiene que hacer Salir Y entrar A varias zonas Así Te cubres Lo más recomendador Es hacia la derecha Porque Depende de donde Luminas más Por ejemplo Aquí te acercas Y ahí hay uno Arriba también Ok No estoy rápido Por eso Solo se viene Aunque se entra A donde me mire Creo que puedo Quitar el caballo Mientras eso Si, si Puedo quitar el caballo Venga Ahí está Unas tres balas Y te vas para atrás Tres balas Y te vas para atrás Lo mismo Si no quieres morir Claro Si quieres morirte Métele diez Quince balas Depende de ti Correr el riesgo O no Vamos a llamar La atención DS Primero Para abrir Directamente La tarjeta Empiezo ahí Que más falta Limpiar Por acá Son varias cosas Que faltan Limpiar Ok Y va bajando Y va bajando Y va bajando Y no tenía listo Eso Ahí vamos Pues Por aquí Creo Creo que no hay nada Creo que ya podemos ir Cuidado que allá Veo otro Ese es Ese es un capitán Ese es un capitán Mejor no molestarlo Aquí cogemos esto Y creo que nos va a ver Desde allá O no 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 Alguien nos ve de acá arriba De acá arriba De acá arriba Vamos viajar Nos curamos A ver a que hora baja Y creo que voy a bajar por allá Es lo más recomendable Es irse Cualquier cosa Te viene Estas puertas De acá Son más seguras Si viene o no viene Viene por allá Va a aparecer por ahí Ok No lo vi Ya Ahí Ya no es para darle Con el frango tirado Si no con esto Eh mira Está haciendo la misma Mantenimiento que yo Esconderse y salir Esconderse y salir Que bien aprendió el bot Literal Y ya está Limpiando Se limpia así Poquito a poquito Porque si no Te van a reventar estos Estos te revientan No son fáciles Que no me vea ese Por favor Que no me vea ese No me veo Muy bien Y aquí está lo difícil El capitán Es mejor este Llamarlo Y que venga Hostia No, no, no Yo de aquí me voy Si es que puedo Claro Y te mete por acá Si recuerdan Esas son Las dos jeringas Que me tocaron Justo allá Al lado Y esperamos A que venga El capitán O podemos irnos Hasta más atrás Y darle con Franco tirador También Las dos opciones Son viables ¿Dónde está? Vamos a ver Eh, mira Creo que viene por Por ahí Muy bien Si viene por ahí Es que no le da Y él se está disparando Que es raro, eh Cosas de looks ahí Ven que pega Durísimo ese man Mejor esperarlo Aquí en la puerta Diría yo Que te pegue De lejísimo Ese te pegue De muy lejos Literalmente Lo mejor Es esperar Pacientemente No hay nada Y por acá Y por acá viene Este ¿Por dónde va viniendo? Voy a venir Por allá Un poco más Y empieza a disparar De ahí Un poco más Un poco la mira Y ya está Es mejor esperar Ahí en la puerta Clave O también Uno de estos paquetes Aquí Pero es un poco más peligroso Porque tienen Son más pequeños En cualquiera De las partes Pues por así Es más arriesgado Estás aquí Si les ponemos Un peligro Las para atrás Y sale conveniente Y les salva atrás Y ya está Tarjeta roja Fácilísimo Primero Aquí Mira Mira lo que salió Una Amelie Muy bien Muy bien Otra más Machete de acero Ruedas Minas Jeringas Muy bien Ahora que salió Bien Armadura de choque No puedes pedir más Armadura de choque Guía fácil Puedes hacerlo con PPSH Y CAR Como sea que se llame Esa cosa Esto CAR 98 Puedes hacerlo con esto Y Con PPSH Y mira lo que te sale Armadura de choque Mira por 4 Granadas Y demás cosas Es muy rentable Limpiar esto Fácil También Y hasta aquí Queda el video Amigos Nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós